Mano derecha Luisa Ponte con las dos piernas así paralelas Que era lo que dijimos al principio Vale, ahora con la mano izquierda Vale, ahora con tres Si dásela Hay alguien que Hay algún, bueno Con tres Eso es Esa forma es muy muy creativa Porque lo hacéis muy muy diferente a los demás Yo no sé ya Luisa lo tuyo es de premio No hemos visto a nadie hacerlo así A ver, dísela otra vez que te veo Esa no, eh Esa no, no Vale Ya está Gracias 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 Gracias